Hola, ¿qué tal? Continuamos con nuestro curso gratuito del Epic Essentials y en nuestro punto 4.3, ¿dónde es almacenada la información? En el video pasado vimos la arquitectura, el FH, es el FH, el FH System de GNU Linux, ¿no? Ok, en esta ocasión pues vamos a seguir viendo en dónde se almacena la información de nuestro sistema, hablando un poco ya del directorio del home del usuario, etcétera, ¿no? Así que vamos a ver de qué trata. Cabe aceptar que en GNU Linux hay algunas carpetas o unos archivos ocultos, su archivo oculto lo podemos ver ejecutando el comando ls-la y los archivos o directorios ocultos empiezan siempre con un punto, como te das cuenta acá tengo un .anidex, .audacity data, .caché, etcétera, esos archivos normalmente no están a la vista del usuario, como nos damos cuenta, este es mi entorno, nos damos cuenta que no están a la vista esto. Si yo oprimo la combinación de teclas, control-h, uy acá no, acá, ahí me va a mostrar esas carpetas ocultas, para volverlas a ocultar pues control-h nuevamente, esto pues obviamente en el navegador de archivos, ¿no? Entonces sigamos con nuestra consola, aquí normalmente encontramos unos archivos de configuración interesantes, normalmente esos son archivos de los carpetas de configuración realmente de cada uno de nosotros, si yo ingreso con un nuevo usuario o creo a un nuevo usuario, esas carpetas no van a estar, a menos de que yo empiece a instalar o a configurar esas carpetas o configurar esos programas realmente, ¿no? Aquí hay unas carpetas especiales como por ejemplo esta .config, en donde se guarda la información de configuración de algunos programas del sistema, algunos programas crean su propia carpeta, normal, no hay problema, hay unos archivos especiales como por ejemplo el .bash history que me muestra la historia de comandos que he ejecutado, ¿cierto? Solamente aplica también para sistemas servidor como para sistemas clientes como en este momento. Bueno, hay algunos directorios que realmente a mí me interesan esto ver en algunos archivos de configuración, por ejemplo, recordemos que dentro de la carpeta etc encontramos también algunas configuraciones del sistema, estas configuraciones del sistema, por ejemplo, encontramos la de crontab, ¿cierto? la configuración global de crontab, pero al mismo tiempo tenemos unos directorios de configuración como por ejemplo este con cromd, cromdaily, cromhauling, crommonthly y estos son llamados por el crontab, veamos acá, ¿si ves? es el archivo global de configuración y acá él llama sus propias carpetas de configuración, lo mismo pasa con los otros, miremos que acá tenemos el groupd, la configuración del group como tal, o sea, los archivos de configuración del group, aquí lo encontramos, si tenemos apache, cuando ingresemos al directorio httpd de apache, vamos a encontrar también un directorio config, confd y en confd pues encontramos también las configuraciones específicas de cada uno de los archivos de apache, ¿no? Acá también encontramos algunas configuraciones, miremos todo lo que tienen en .conf, no significa que van a hacer esto, que sean los únicos archivos de configuración, no, porque ocasionalmente algunos programas, algunos sysadmins no le colocan el .conf, solamente dejan el archivo con un nombre y listo, no más, .conf es como para darle una nomenclatura para que uno sea visualmente más fácil de entender, más fácil de identificar de que ese archivo es un archivo de configuración, no es un archivo binario, es un archivo global, ¿cierto? Entonces eso es lo que nosotros normalmente hacemos o lo tenemos en cuenta. Bueno, como te mencionaba, dentro del directorio mío, dentro del directorio home, hay algunas carpetas ocultas, acá encontramos, pero también hay unos archivos especiales, el bash history, el bash logout, el bash rc, el bash history, como te mencionaba, guarda el historial de comandos escritos en la consola, el bash logout incluye los comandos que se ejecutan cuando yo dejo la shell, por ejemplo, copiar un archivo, entonces en este momento vamos a ver qué encontramos en ese punto bash logout de mi consola, mira, acá me dice solamente que limpia la consola, nada más, yo puedo tener obviamente más comandos que cuando yo deje mi consola ejecute ciertas cosas, por ejemplo, que copie algo, que haga algo, etcétera, en ese archivo es donde se estipulan esos temas, pero hay un archivo también especial dentro de mi home, que es punto bash rc, acá se encuentran los comandos que se ejecutan cada vez que me conecto con mi usuario, para mi escenario, a la consola, cada usuario tiene también su propio bash rc, listo, y lo mismo, algunas veces, tenemos el punto profile, este, que también son comandos que se ejecutan al inicializar la shell, o al conectarse, son, a veces se encuentran, a veces no se encuentran, ese es, entre este, va punto profile y punto bash rc, entre comillas se pueden estar peleando, o sea, diciendo, yo ejecuto esto, yo ejecuto lo otro, listo, eso para que lo tengamos en cuenta, como te mencionaba, normalmente el sistema genulinos, cuando estamos arrancando, ya un poco volviendo a la historia, lo que estamos viendo anteriormente, el kernel, recuerda que siempre se guarda en el lash boot, si yo miro el lash boot, acá tenemos todos los canales, tengo instalados, tengo el 4.15, el 5.3, etcétera, yo puedo ir borrando cada uno de ellos, y lo deseo, vale, entonces, si se presenta algún daño con alguno de esos kernels, digamos, instale el último kernel, y se me presentó un problema, pues, obviamente, yo qué hago, me devuelvo al kernel anterior, y nada, reparo nuevamente, ejecuto nuevamente la estación de los nuevos kernels, y ya, eso es lo que normalmente uno hace, entonces, es muy fácil recuperar un sistema que sea dañado, listo, entonces, por ejemplo, este inramdix, es esto, una imagen que ayuda a inicializar el proceso del sistema, entonces, cuando está arrancando el sistema, lo primero que ejecuta es el inramdix, listo, pues, para tener algo de desde dónde arrancar, él dice, bueno, yo arranco, el computador arrancó, y después, ¿qué hago? inramdix es lo que arranca, ¿no? Tenemos ya el kernel, como es el vmlinux, como tal, ¿cierto? Ya acá encontramos el kernel completo, ¿cierto? Esto comprimido, realmente está completamente comprimido, la configuración del kernel, la configuración de los módulos y todo eso, acá se está, entonces, carga el inramdix, carga las configuraciones, carga el kernel, carga las configuraciones, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos normalmente. Y, pues, también por acá tenemos el system map, el sistema contiene ya los dispositivos, ¿no? Los drivers, todo ese tipo de cosas, entonces, aquí es donde se encuentra. Vemos que cada uno tiene también su propio system map, con la versión 4.1591, acá lo tenemos también, también la configuración, cada instalación del kernel tiene sus propias, sus propios, ¿qué? Sus propios anidados, por así decirlo, para tenerlo en cuenta. Ocasionalmente, a veces, pasa que nosotros, cuando copilamos el kernel desde las fuentes, nosotros solamente generamos dos archivos, ¿cuál es? El inramdix y el vmlinux, ¿por qué? Porque el system map y el config generic lo metemos todo dentro del vmlinux, normalmente, a veces. Bueno, ¿qué más tenemos por acá? Hay unos directorios especiales, como te lo mencioné en el video pasado, como es el slashproc, ¿cierto? Que es un pseudo sistema de archivos y acá encontramos todo el estado del sistema, cómo se encuentra un on-ride, cómo se encuentra un dispositivo, cómo se encuentra la memoria RAM, etcétera. Y también hay un slash, vamos a ingresar acá, este momento, al slashd, y acá se encuentran los dispositivos. Acá cambia un poco la arquitectura, recuerda, porque acá lo que es la columna de permisos, es la identificación del dispositivo. Tipo dispositivo 4, 0. Tipo dispositivo 4, 1. Tipo dispositivo 4, el 10. Vamos a buscar los SD, vamos a dejar acá un momentico, slash, SD a este disco. Entonces, miremos. Tipo dispositivo 4, ¿cierto? Es tipo bloque, mira, acá encontramos en los permisos tipo bloque, en los propietarios, en el 8 es el tipo disco, la identificación 0, la identificación 1, mira, acá lo tenemos, ¿cierto? LCA1, después sigue LCAEB, y así sucesivamente. Acá tenemos las diferentes identificaciones de los dispositivos, pero mira que el tipo sigue siendo 8, que es un disco o un dispositivo de almacenamiento. Y eso para que lo tengamos ahí en cuenta. Hay otro directorio que también es otro pseudosistema de archivos, el cual es el SIS. Acá lo tenemos. Este directorio realmente fue, es relativamente nuevo, por así decirlo, porque en el kernel 2.6, cuando manejamos 106 en su momento, esto estaba dentro de PROC SIS. No, ahora se salió de allá y se metió directamente acá, ¿cierto? Directamente a la raíz. Entonces, todos los procesos que necesitan interactuar directamente en los directorios DEP, ¿cierto? donde están los dispositivos, entonces, también necesita información de los tipos, por así decirlo, de la categorización, de la identificación del dispositivo, o sea, en metadata, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿dónde se guarda esa información? Acá, en el pseudo-directorio llamado SIS. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a ver un momento, un dispositivo, vamos a ver qué dispositivo vemos, class, vamos a meternos a class, ¿cómo es? Vamos a hacer un cat, SIS, class, vamos a ver qué hay acá, vamos a ver algo que diga network, o algo por el estilo, network, network, ¿dónde está network? No lo veo, net, ¿ya? net, lo vamos a ver qué hay acá, ahí tenemos mis dos interfaces, la única que tengo en ese momento es la Wi-Fi, ¿cierto? Y vamos a ver qué tenemos acá, entonces, acá tenemos, ee, 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 car speed, vamos a ver qué tenemos en speed, me voy a marcar, no sé, realmente no sé cuánto es la velocidad de mi tarjeta, car speed, sí, no, no me muestra nada, miremos otro, miremos, vamos a ver dónde encontramos, ee, la MAC, ee, address, asic type, no, vamos a buscar la MAC, o la IP, vamos a ver, porque pues obviamente esto es mucha información, que yo simplemente escribo IP ADR, y la tengo acá, ¿no? Pero no, vamos a buscarlo directamente al archivo, o sea, no al comando, sino al archivo, address, vamos a ver qué dice address, bueno, está la MAC, acá tenemos la MAC, ¿cierto? Vamos a ver si corresponden, si ahí corresponde la MAC, ee, vamos a ver qué encontramos más, ADRLEC, length, como la longitud, quería que sí, ahí está, broadcast carrier, carrier device, duples, zip alias, zip link, mtu, vamos a ver el tamaño del paquete, que estamos manejando, 1500, ok, mira que todo esto, mira realmente todo esto, el comando IP ADR, pues acá me lo da todo, pues realmente uno casi no utiliza esto, pues, por, por obvias razones, ¿no? Y ya, eso es como por algunos ejemplos, que te puedo estar diciendo, entonces tenemos varios pseudo, pseudo sistemas de archivos, ¿cierto? pseudo sistemas de archivos, que es, slash proc, slash dep, slash sys, ¿por qué? Porque no ocupan espacio, si yo miro acá, el df-h, mira que acá encontramos el udep, me dice que, tamaño 5.8, usado 0, mira, no usa nada, ee, vamos a ver si encontramos otro por acá, otro de los dos sistemas de archivos, por ejemplo, mira el de sys, el de sistemas, mira, esos son los temp, file systems, sistemas de archivos temporales, que no ocupan realmente mucho espacio, mira que encontramos otro, ¿vale? Entonces son pseudo sistemas de archivos, que realmente son del sistema, ¿vale? Son del sistema, nada más, así que no nos vamos a preocupar, en cambio, lo que es esto, si es obviamente mío, esto es porque es un snap, entonces el snap crea un sandbox, entonces acá él crea su propio sandbox, entonces crea un sistema de archivos ahí independiente, dice el tamaño del paquete, por ejemplo, Telegram, me pesa 69 megas, y está 100% ocupado, no significa que obviamente, uy, se me ocupó el disco, pero no, realmente es un pseudo sistema de archivos, ¿ok? También, bueno, eh, listo, ¿qué otro tenemos nosotros? Bueno, hablando de espacio, y de almacenamiento, y de localización, de nuestro sistema de archivos, recordemos que, en Neulinos, eso es muy importante, acá resaltarlo, y yo siempre lo resalto, realmente me gusta resaltarlo, en Neulinos, todo, absolutamente todo, es un archivo, un fichero realmente, eh, un dispositivo, es un archivo, se identifica como un fichero, qué pena, nuevamente, fichero, fichero, se identifica como un fichero, eh, la memoria RAM, es un fichero, eh, ¿dónde encontramos la información de la memoria RAM? Simple, entonces recordemos que eso está acá en PROC, y acá, BMSTAT, ahí tenemos la información de la memoria RAM, ¿qué hacemos nosotros? pues obviamente para no ver todo eso, ejecutamos el comando free, y ahí me da la información de la memoria RAM, tanto la memoria física, o sea el hardware, ¿cierto? como de la, de la que, como de la, de la swap, ¿cierto? y ahí sin nada que hacer, esto, bueno, entonces, eso es como por mencionarte algunas cosas allí, siempre, nuevamente, siempre, sistema de archivos, file hard, esto, el man here, o el FHS en GNU Linux, siempre todo es un fichero, todo, 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 ¿vale? los ficheros tipo directorios, los ficheros tipo, no sé, se me ocurre otra cantidad de cosas, el fichero tipo dispositivo, los SCDA, SDB, todos son ficheros, recuerda eso siempre, ¿vale? siempre nosotros, todo se almacena dentro del slash, recuerda que todo siempre está en el slash, todo se monta sobre el slash, recuerda que, GNU Linux es un árbol, y el árbol, la raíz es el slash, por eso se llama raíz, el slash es la raíz, ¿vale? y de ahí se empieza a desprender toda la ramificación de los discos duros, ah, una rama, es un disco duro, un SDA, entonces, uy, ok, entonces, ¿dónde está el SDA montado? donde yo lo monto, ¿listo? no, que esto, que un fichero, un directorio, un directorio es un fichero, cierto tipo de directorio, en donde pues tiene información, de ciertos ficheros, que están alojados en diferentes partes del disco duro, entonces, eso para que siempre lo tengas en cuenta, siempre es un fichero, ¿vale? bueno, entonces en el siguiente video vamos a seguir viendo, vamos a ver qué nos toca, creo que seguimos un poco con este tema, de, sí, creo que, ¿dónde se almacena la información? yo creía que ya con esto, se, se tiene, ya se tiene todo, bueno, hay un tema también que debemos de tener en cuenta, es, ¿cómo lo busco? ¿cómo busco información? ¿en dónde encuentro la información? ¿cierto? ¿en dónde lo va a encontrar? entonces, en el siguiente video vamos a ver un poco lo que es el comando wish, lo que es el comando locate, lo que es el comando find, pues para darnos una idea de cómo buscar archivos, y cómo buscar ficheros, dentro de nuestra arquitectura, de, sistema archivo de GNU Linux, así que, no es más, me despido de esta pequeña introducción del FHS, este video es un complementario al video anterior, así que nos vemos en el siguiente video.